Manuel Turizo Queriendo hacer la vuelta se cayó Pensando que ganas usted perdió Y es que volviste y te arrepentiste Y ahora quien no te quiere soy yo No estoy pa' repetir lo que pasó No voy a cometer el mismo error Y es que volviste y te arrepentiste Y ahora es que tú quieres Compromiso y conmigo eso no se ve Si quieres darle hasta el piso Dímelo y vamos a darle Háillo como tú sabes Pa' recordar la última vez Después no me reclames Diciéndome vuelve bebé Que tú quieres compromiso Y conmigo eso no se ve Si quieres darle hasta el piso Dímelo y vamos a darle Háillo como tú sabes Pa' recordar la última vez Después no me reclames Diciéndome Me saliste más mala que Rosario contiera La cadete a la primera Dime de mí que esto espera Que pidiera que volviera Si tú quieres los poderes yo los uso Yo no me rehúso Voy a estar contigo otra noche y cruz Si tú estás bien puede ser que repita Pero en quedarme no insista Y ahora ando libre Vivo la vida diferente Nada más la vibra en el ambiente Si quieres vacilar entonces vamos pa'l frente La verdad no quiero que nos vea la gente Y ahora es que tú quieres compromiso Y conmigo eso no se ve Si quieres darle hasta el piso Dímelo y vamos a darle Háillo como tú sabes Pa' recordar la última vez Pensando que ganas usted perdió Y es que volviste y te arrepentiste Y ahora quien no te quiere soy yo No estoy pa' repetir lo que pasó No voy a cometer el mismo error Y es que volviste y te arrepentiste Y ahora es que tú quieres compromiso Y conmigo eso no se ve Si quieres darle hasta el piso Dímelo y vamos a darle Háillo como tú sabes Pa' recordar la última vez Después no me reclames Diciéndome vuelve bebé Diciéndome vuelve bebé Que tú quieres compromiso Y conmigo eso no se ve Si quieres darle hasta el piso Dímelo y vamos a darle Háillo como tú sabes Pa' recordar la última vez Después no me reclames Diciéndome vuelve bebé Manuel Turismo Julián Turismo Sensei Hei 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 Diciéndome vuelve bebé